Posee cuatro automóviles que en suma acumulan $1.305.100 pesos. Es dueño de cuatro propiedades, dos casas y dos terrenos, uno de los cuales tiene dimensiones superior a las 200 hectáreas. Actualmente tiene ingresos mensuales por $227.155 pesos, de los cuales gana $87.155 pesos del gobierno federal y $140.000 por otras actividades del giro industrial y comercial, que en suma superan los $227.000 pesos. Es decir, una diferencia de $118.411 pesos con el presidente de México. Se trata del político yucateco Joaquín Díaz Mena, quien actualmente ocupa el cargo de delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Yucatán. La información fue puesta en público por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esa es la información que tengo. Hoy me presentan un reporte y se hace transparente. Es decir, se va a poner la declaración de bienes en la página que corresponde a la función pública. En Yucatán, el coordinador de diputados del partido, Morena, dijo que sería importante conocer la procedencia de recursos económicos, con el que se adquirieron los bienes del actual funcionario federal. Es de qué manera lo obtuvieron, si lo obtuvieron con dinero ilícito, pero si es dinero ilícito, como cualquier ciudadano puede tener sus bienes. Por su parte, la diputada y representante del partido Movimiento Ciudadano, Milagro Romero Bastarachea, dijo que el presidente López Obrador deberá actuar en congruencia y disminuir el sueldo lo más pronto posible al político yucateco. Supongo que tendrá que actuar en consecuencia y disminuirse el sueldo lo más pronto posible, porque no puede representar a quien no está de antemano respaldando en sus decisiones, y creo que le haría un muy mal mensaje para los yucatecos de que no es congruente el actuar con el decir. Según la declaración, el funcionario yucateco tiene dos casas, una de 160 metros cuadrados de terreno y 110 metros de construcción, adquirida en julio de 2004, a crédito con un valor de 450 mil pesos. Mientras que en la declaración patrimonial del presidente López Obrador, admite tener un ingreso neto al mes de 108 mil 744 pesos, correspondiente a su sueldo como presidente de la república, a su nombre no aparecen bienes inmuebles, cuentas vacarias o automóviles. Reportó para Eclipse Televisión, El Cabo Sánchez. Eclipse, Televisión Digital.